Yo considero que, mira, creo que es todo, vi algunas coincidencias con el lenguaje y con la pérdida, con esta cosa de la muerte de la madre y ahora justo pensaba en como Latinoamérica tiene como esta esquizofrenia mitológica, por ejemplo en México la Virgen de Guadalupe, en términos muy generales la Gran Virgen María tiene como un partner, un enamorado que es como una gaviota, una paloma, que es como el Espíritu Santo, pero en México la Virgen no tiene ningún, parece que la ausencia del padre es un tema fundamental y esa ausencia la representa el Estado, el Estado en México es brutal y es como el padrastro este que te golpea y que le hace daño a la figura materna y creo que se entiende mucho en esta analogía que puede ser como en términos latinoamericanos, hay una ausencia, no nos sentimos representados, no nos sentimos como, no tenemos este arraigo de la paternidad, que en términos psicoanalíticos es fundamental, la falta del padre conduce a la esquizofrenia, a la psicosis, etc. Parece ser que esa falta de paternidad y sobre todo en México, yo no puedo hablar de los otros países de Latinoamérica, pero en México este lugar lo ha tomado la violencia, la violencia ha tomado como el locus del padre y trata de someter y de encarar digamos la realidad, porque ya nuestra vida cotidiana, sobre todo al norte de México, responde mucho a lo que uno ve sobre el otro, ya uno tiene miedo de responder o de interactuar con el otro porque ya no sabes si es un sicario o si es un sujeto relacionado con el narco y es este miedo constante al padre, como que ha tomado ese lugar y creo que justo hablaba con Natalia ayer que ya está en Ecuador, ya se siente como esta tensión con el narco, digo, creo que esto está avanzando hacia abajo, está avanzando hacia, estábamos, teníamos como este contacto directo con Estados Unidos y que por eso como generaba la tensión con el narco, pero ya veo que hasta en Sudamérica está pasando y este lugar del padre lo ha tomado la violencia sobre todo, exacto, justo, uno no tiene otra más que ir hacia adentro, porque ahora leía sobre toda la concepción platónica de la ciencia, es el yo frente al mundo, esta cosa del sujeto y el objeto separados y creo que lo que nos queda es como no tenemos ya esta relación íntima con el objeto, como que lo que hacemos es ir hacia adentro, ir hacia, pensar hacia como este mundo interior, frente a la carencia, frente al vacío de esta continuidad, digamos, que puede tener el sujeto con el mundo, como se ha cortado de alguna manera, esta extraña racionalidad también, parece ser que somos una sociedad muy racional y muy inteligente y cada vez más, pero bueno, no se, es que no da cuenta de ello, ni las redes sociales, ni el espíritu que estamos viviendo, pareciera que somos cada vez más atraídos, justo, y la escritura plantea eso, los personajes son muy interiorizados y cada vez están tratando como de relocalizar todas las emociones y los sentimientos y todo lo que construye el cosmos del interior en lo que tenemos más cercano que es la familia, como tratar de reconstruir desde el principio que es este núcleo fundamental. Uno de los elementos constructivos de la identidad, uno de los más fundamentales, es conocer el origen de nuestros padres, o sea, nuestros padres tienen que ser algo más que nuestros padres, deben de tener una historia. Mi madre clausuró, o sea, dijo, yo no voy a hablar de mi pasado y creo que eso también produjo cierta, no sé cómo decirlo sin sonar, como una especie de delirio, como una especie de delirio, construyó un delirio. Mi escritura es totalmente absurda, este libro es de los más raros en mi escritura porque traté, traté y traté de que no fuera este universo absurdo de mis otros libros, trabaja en este mundo de confusión, ¿no? Y este mundo de confusión está dado porque yo no sabía nada de mi madre, ¿no? Y toda mi infancia fue buscar y buscar, ¿no? Tratar de entender, ¿no? Creo que ahí, creo que los escritores llegan a la escritura de forma incidental muchas veces, ¿no? Creo que formar a un niño a decirle que vas a ser escritor desde el principio es un error. Creo que se llega de manera incidental y creo que hay un primer, como un primer germen de la escritura que es como la imaginación, ¿no? Como esta forma de escribir, de estar relatando todo, ¿no? Lo que ves y creo que esa es una forma de relatar y yo desde mi infancia traté de completar ese relato, ¿no? Ocluido de mi madre, decía Santo Tomás de Aquino que la belleza radicaba en la completitud y yo creo que es eso, ¿no? Creo que como que aquello que hace falta siempre nos hace cognitivamente tratar de completarlo, ¿no? Aquello que está fragmentado le buscamos sentido, ¿no? A todo, ¿no? Vemos tres palabras y tenemos que encontrar la razón para que se conecten, ¿no? Aunque estén en ese campo semántico muy distintos o muy alejados y creo que la escritura eso es lo que me dio como buscar, ¿no? Tratar de reinventar esta historia y eso me pasa mucho en la escritura que quiero abordar la escritura desde la imaginación pero termino descubriendo que la realidad es más perturbadora, ¿no? Y entretenida, ¿no? Porque, bueno, la novela es 98% real, ¿no? Y bueno, real en términos muy subjetivos, o sea, todo... No hay nada más ficticio que la autoficción, ¿no? No hay nada más ficticio que la biografía. Como que estamos delegando un montón de cosas, ¿no? Delegamos toda esta coherencia estética que teníamos, toda esta relación que teníamos con la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Toda esta belleza que muchas comunidades étnicas, muchas comunidades indígenas no han perdido, ¿no? Pero creo que hemos como obviado, ¿no? Nuestra... justo la exterioridad y el espacio. Yo me he dado cuenta de esto muy tarde, ¿no? Como esta conciencia, digamos, pseudoambiental o... porque, bueno, tampoco es que esté usando materiales reciclados, o sea, sé que contribuyo, pues, ¿no? Como a la agonía del mundo, ¿no? A la agonía ecosistémica. Pero, bueno, al menos desde mi trinchera, que es como la filosofía, la literatura, trato como de hacer textos que llamen la atención a los jóvenes, ¿no? Que los saquen de esta... de esta... no sé... están como sumergidos en... Siento que los padres, por esta producción o hiperproducción, como que el mercado y el sistema y el capital hace que los padres estén ocupados todo el tiempo y, por lo tanto, están cansados. Y como están cansados, hacen que los niños se queden en su celular o en su iPad y los niños empiezan a estar en el iPad y ya tienen como síndromes, ¿no? Seguramente que en el manual de SM 6 o 7 ya vendrá un síndrome sobre la falta de tener el iPad, ¿no? Porque ya no... como no pueden como despegarse y... Y eso es algo bien difícil y bien delicado porque, por otro lado, está una célula de estos grandes... de estas grandes compañías, ¿no? De lo virtual y de lo digital que quieren que nos mudemos, ¿no? Que abandonemos ya la carne y nos vayamos al metaverso, ¿no? Ya esta segunda vida... Y casi es una distopía, yo la veo así como una distopía y lo único que puedo hacer, ¿no? Desde acá es tratar de que las historias llamen la atención, que jales un poco, que separe los ojos de la pantalla, ¿no? Aunque, bueno, también es un poco contradictorio porque los libros se hacen con papel, ¿no? Con los árboles y ya no hay manera de... bueno, es pura confusión, te digo, pura confusión. Bueno, primero, estar en el festival supone un agradecimiento enorme, ¿no? Yo me siento muy, muy agradecido de poder compartir el espacio con los autores que conforman el programa. Creo que yo, de entrada, no me imaginaba nunca en España o en Cataluña, y menos con estos autores como Padura, como Natalia. Creo que son autores muy importantes ahora y, bueno, que me cuestiono, ¿no? Todo el tiempo me cuestiono lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Me está... bueno, no sé qué hacer, decía, ¿qué digo? Pero, este... pero pues ya, ¿no? Ya caí en la trampa, este... Y, bueno, ahora lo que sigue es tratar de llenar esa expectativa, ¿no? Y, por lo tanto, el segundo sentimiento es la responsabilidad, ¿no? Como me siento con esta responsabilidad de... Casi que ahorita, terminando la entrevista, me voy a estudiar, ¿no? Pero, bueno, pero es maravilloso. Creo que socializar la literatura, socializar la escritura es importante, ¿no? Más allá del cocktail party y todo esto, creo que enfrentar como un autor a otro... Y cuando digo enfrentar quizás es una palabra muy dura, pero me refiero como a ponerlos en la misma mesa, a conocerse, porque luego eso pasa mucho en la escritura, sobre todo en México. Hay muchos egos, ¿no? Y creo que estos festivales como que lo rompen un poco. Creo que generar este contacto, esta camaradería, aparte de hacer una red de contactos y de editores y de escritores, también como genera... tranquilo, ¿no? No todos son unos arrogantes, mira, ¿no? Porque uno tiene... yo al menos si voy a los encuentros y digo... Voy a encontrarme con escritores muy pesados, ¿no? Pero me he topado con escritores aquí maravillosos. La charla que he tenido, aunque sean muy cortas, muy variopintas, han sido maravillosas con todos los autores que han estado aquí. Y se debe justo al ojo de Eduardo, ¿no? De Eduardo Rizos, a que encontró paralelismo, como se encontró un hilo que conecta cada proceso creativo de los autores. Sobre todo comentábamos como la muerte de la madre, reflexión sobre el lenguaje y el humor también. Creo que el humor es bien fundamental. Ayer escuché, estuve riéndome ahí en la sesión de acentos. Y creo que eso habla mucho de la curación de Eduardo y de los organizadores. Sobre el boom, yo creo que la escritura del boom, por supuesto que la consumí porque yo estudié literatura, ¿no? Pero creo que es fundamental, sobre todo ahora, porque hay que repensar Latinoamérica, ¿no? No es la misma Latinoamérica de García Márquez, no es la misma Latinoamérica de Cortázar, de Donoso, ¿no? Es otra cosa muy distinta y creo que este festival es importante por eso, ¿no? Porque hay que volver a esta reflexión y volver a pensar todo aquello que ya creíamos, ¿no? El mundo ahorita se está cuestionando todo otra vez. Por un lado puede ser que, porque somos un poco históricos, como que no nos interesa nada la historia ya, ¿no? Y estamos como en esta espiral hegeliana y repitiendo los patrones y las conductas, pero también es importante repetir, ¿no? Como volver a cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Que parecen ya muy obvias, pero tienen que suscitarse, ¿no? Por la diferencia contextual, ¿no? Sobre todo, y creo que la escritura es un reflejo de ello, ¿no? Creo que la... Yo no esperaría como, digo, y seguro pasa, ¿no? Pero creo que ya no habrá una escritura, ¿no? De un sujeto caminando por París tratando de encontrarse con su amada sin quedar de acuerdo. Creo que esto ya se acabó. Pero me parece que es fundamental, ¿no? Estas nuevas formas de amor que derivan de ahí. Pero este nuevo amor, vuelvo a este tema que me parece fundamental, ¿no? Este amor, como esta conexión con el mundo, ¿no? Este amor que no es como un erotismo sexual o sexualizado, sino es una relación como íntima con el medio ambiente. Y cuando digo medio ambiente, no es solo los árboles, sino la conciencia ecológica, ¿no? La ecología sin la naturaleza, por ejemplo, ¿no? La ecología que tiene que ver con comportamientos que ayudan a la comunidad, a la colectividad, a lo que es lo local, ¿no? Todo esto que influye, por supuesto, ya a grandes rasgos en el mundo, pues. Pero, vamos, si no hacemos nada en términos locales, nunca vamos a cambiar un poco, ¿no? El planeta, pero es algo que podríamos pasar todo el día hablando. Pero sí creo que el festival acuña muy bien esto, pues, ¿no? La reflexión de una nueva Latinoamérica, ¿no? Una nueva forma de ver la violencia, el amor, la familia, todos estos temas que tienen que ser revalorados, repensados. Creo que un montón, yo creo que de ahí viene la escritura, de todo este vacío que queda después de cerrar un libro maravilloso, increíble. ¿Por qué? ¿Por qué se acabó, no? Me pasó con los detectives salvajes, me pasó con la broma infinita. A pesar de que eran libros muy amplios, yo decía, bueno, yo podría haber seguido otras 500 páginas, ¿no? Yo quisiera más de esto. Y creo que esa pulsión, ese vacío que te deja, como que lo tratas de llenar con tu propia escritura, ¿no? De alguna manera lo que escribimos es como tratar de llenar, otra vez volvemos a Santo Tomás, ¿no? A tratar de completar, ¿no? A tratar de completar aquello. Yo soy fan de este libro que mencioné, La broma infinita, me habría encantado escribirlo. Es de David Foster Wallace. Pero también un libro de Donald Bartelme, que se llama Padre Muerto. Creo que ese. Y bueno, ya van dos, pero... Es que casi todos. Y uno más, El arcoíris de gravedad de Thomas Pynchon. Creo que es una obra así, total. Y que también muy compleja, muy difícil. Es uno de esos libros que todo mundo dice que lee y que en realidad llega como a las 200, 300 páginas. Pero ya como que es un referente, ¿no? Pero de veras entrar y experimentar ese mundo del arcoíris de gravedad es... Es muy didáctico en el sentido en que aprendes que la narración no es lineal, ¿no? El mundo no es lineal y el mundo no tiene un sentido, un sentido original. Y mediante todos estos relatos así fragmentados, como al final del libro, como que conectas, ¿no? Y este ejercicio de abstracción creo que es bien importante, es súper importante como ejercitar este músculo virtual de la abstracción que poco a poco lo hemos ido perdiendo, sobre todo por la velocidad de la información, la multiplicidad de la información, todo esta, no sé, como... Todo esta... No sé cómo llamarlo, como esta nueva era digital, ¿no? Como todo este mundo virtual que va a una velocidad enorme, ¿no? Creo que los libros así gruesos, así chonchos, se oponen a esta velocidad, ¿no? Se oponen un montón, se oponen a... Se oponen al chandismo vilamateano, de que los libros deben ser pequeños, y el arte... No, esto es... Batalla, dificultate, ¿no? Y bueno, eso, sobre todo esos libros. ¡Gracias! ¡Gracias!